Hola artistas, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a echarle un vistazo a la obra de un grandísimo artista muy conocido y que marcó el mundo de la ilustración y también el mundo del cine y que no es otro que H.R. Giger. Hans Rudi Giger nació en el 1940 en Zurich en Suiza y es un artista un ilustrador pintor y escultor artista gráfico se denomina él que es muy conocido sobre todo y es por lo que la mayoría vais a reconocer sus trabajos por haber colaborado en la película Alien por la que ganó además un Oscar a los mejores efectos visuales. Giger entró en el cine de la mano de Alejandro Jodorowsky a quien se lo recomendó curiosamente Dalí, Salvador Dalí y empezó en el proyecto Dune. Vamos a empezar con este libro que tengo aquí y además de Jodorowsky estaba Moebius en esta película y otro diseñador Dan O'Bannon que también es muy digno de tener en cuenta que quizá veamos en algún momento. Eso fue en el año 80 y 78 y en el año 79 fue cuando diseñó algunos de los escenarios y los personajes de la película Alien. Como veis aquí en este libro que os recomendaré es de la editorial Taschen, bueno pues hay muchísima de su obra pero en este momento espero que no estéis viendo un brillo excesivo de los focos, ya sabéis que intento hacerlo con cuidado pero no siempre lo consigo. Estos son perfectamente reconocibles estas obras y la película Alien realmente él no trabajó directamente haciendo este tipo de diseños específicamente para la película. Era una forma de trabajar su obra que él ya tenía muy establecida y que se aprovechó ese estilo tan peculiar, tan increíble para la propia película. Recordar que estamos hablando del año 1979, hace ya unos cuantos años, y también ha colaborado en películas como en Poltergeist 2, por ejemplo, donde diseñó el famoso lado oscuro, también en Alien 3 de James Cameron, la película Species, que bueno fue bastante también conocida, pues fue uno de los diseños también de Giger, también en algún videojuego como Darkseed, y alguna novela gráfica, ahí de ambientación muy Lovecraft, que bueno, pega mucho con ese estilo. Su trabajo más reciente es también la película Promeceus, también perteneciente a la saga de Alien, y lo que vamos a poder ver de Giger cuando revise este vídeo, me temo que va a tener un montón de brillo todos estos dibujos que podéis ver, bueno voy a intentar ponerlo plano para que así la cámara lo capte lo mejor posible. Giger trabajaba mucho, además de hacer sus primeros bocetos con lápiz en sus obras, con aerógrafos, era la gran época del aerógrafo, era algo que se empezó a utilizar mucho antes de los años 70, por supuesto, pero que muchos artistas adoptaron en esta época, veis en este libro, como digo, de la editorial Tasgen, por supuesto ya sabéis que os voy a dejar un enlace por si lo queréis conseguir en Amazon, o en cualquier otro sitio que podáis, pero yo os dejo el enlace a lo que puedo acceder que es Amazon, sé que no en todos los países Amazon distribuye, pero bueno, al menos lo intento chicos. Y bueno, veis que curioso es su estilo, ¿no? Trabaja también con tintas, trabaja con técnicas mixtas, mezclando acuarelas, acrílicos, de todo lo que pilla, pero la base es siempre de aerógrafo. Aquí tenemos algunos diseños que ha hecho para mobiliario, algo bastante espectacular, que quizá no pondríais en vuestra casa, porque no parece lo más cómodo del mundo, aunque esta silla no está mal, parece bastante práctica, pero bueno, como veis es un gran talento creativo que ha hecho muchísimas cosas. Hay un museo dedicado a Giger en Friburgo, en Suiza, con muchas de sus obras, que también incluye algunas obras de Salvador Dalí, con el que parece que tenía un contacto relativamente estrecho Giger. ¿Veis qué forma tan increíble de fundir la mecánica con la anatomía? Y os vuelvo a recordar que estamos hablando de hace más de 30 años, que este tipo era un pionero de esta biotecnología que se empezaba a ver en el cine, por lo que Alien fue una película bastante rompedora en cuanto a efectos visuales. Yo creo que ha habido varias obras de ciencia ficción que han, digamos, roto los esquemas que había, este es el propio Giger, que han roto los esquemas del diseño. La primera fue Star Wars, en la que, si podéis ver, la primera escena en la que sale un destructor imperial, por primera vez se veía el tamaño, el peso, la maquinaria que escondía detrás, una nave espacial, se podía adivinar la potencia mecánica que tenía una máquina parecida, cuando anteriormente en las películas se veía todo que era plastiquete, que eran naves, o que estaban recién salidas de fábrica, que no tenían ni el más mínimo arañazo, o que se veían un poco falsas. Yo creo que ese es el gran cambio en el diseño de la ciencia ficción, con una saga mítica como Star Wars, y la otra fue Alien, con esos diseños que realmente eran alienígenas. Antes, cuando se trataba de alienígenas, o de astronautas, o cualquier cosa que tuviera que ver con el espacio, pues se iba a una especie de futuro un poco absurdo, en el que todo el mundo vestía con ropa muy brillante, como si fuera todo de papel de aluminio, no sé, una cosa un poco absurda, si lo piensas. Y creo que Giger hizo esos primeros diseños de alienígenas que parecían realmente alienígenas. Y bueno, es la consecuencia del talento creativo de este artista. La verdad que son obras que yo estoy pasando aquí muy rápido, para que podáis verlas en este libro, pero son obras que te puedes quedar tonto, literalmente mirándolas, y no por los curas que son, que lo son también, sino por la cantidad de detalles que era capaz de añadir Giger sin que nada quede falso, artificial. Está todo muy integrado en... Bueno, aquí veis también algunas ilustraciones de otro tipo. La verdad que es interesante incluso leerse la biografía. No vamos a entrar en ello, tiene incluso dibujo erótico y demás, pero podéis ver estas láminas con esta maquinaria, que en realidad es algo en lo que se basan mucho los concept artists modernos, que en realidad dibujan mucho detalle, pero sin hacer que nada sea alguna cosa en concreta. Simplemente son líneas superpuestas, volúmenes, manchas, que es lo que hace que realmente el concept art destaque y se vea que es algún tipo de maquinaria, pero no se sepa muy bien cuál es la función de esa maquinaria. Es algo, la verdad, que es bastante impresionante y sobre todo pensar que este artista era un adelantado enorme a su tiempo. Podéis ver aquí estas obras con esta especie de cápsulas transparentes. Como es todo tan alien, como es todo tan surrealista, no se sabe muy bien que es una máquina, pero se ve esa parte orgánica mezclada con la mecánica y nos puede llevar incluso a inspirar algo parecido a lo que veíamos en Matrix, en cuanto a que los seres humanos estaban siendo explotados como fuentes de energía y estaban metidos en cápsulas. Como digo, Giger es un artista que estaba muy adelantado a su tiempo. Fijaros los diseños que hace sencillamente con relojes pintados de negro, que son relojes, me imagino, de estos relojes baratos que no tienen mucho detalle. Y cómo consigue que parezcan armaduras, algo muy espacial, muy de ciencia ficción. La verdad que el tipo era un grande, como digo, es un genio creativo increíble. Fijaos, por ejemplo, esta máscara, como con unos cuantos relojes pegados sobre una forma básica de una cabeza, consigue este tipo de diseños. Es algo realmente impresionante y, sobre todo, hablando de unos tiempos en los que esto realmente no era nada habitual. Por ejemplo, una botella de champán, bueno, bastante impresionante el trabajo de Giger cuando lo examinas desde el punto de vista no solo del diseño, sino del lenguaje artístico. Esta es una obra que me parece increíble, porque aquí es cuando empieza a hacer este tipo de estructuras óseas. Si podéis adivinar, aquí pilla justo el centro de la página que lo divide, pero esto es una especie de cráneo, que es los cráneos y las columnas vertebrales, son algo que está muy presente siempre en la obra de Giger, por esa potencia que tienen, como una especie de lenguaje de lo biológico, esas máquinas biológicas que somos, pero pasadas a lo biónico, en realidad, no es solo a lo mecánico. Y, como veis, tiene también esculturas muy curiosas, son obras muy reconocibles y en este tipo de diseños yo veo, por ejemplo, la influencia que ha tenido sobre otros artistas, sobre artistas, por ejemplo, como el que vimos recientemente, Óscar Ciccioni, que también hace este tipo de maquinaria, obviamente con otro estilo, pero muy influenciado también por Giger, que, bueno, la verdad que es una de las grandes influencias, sobre todo, no solo del dibujo o la ilustración, sino del concept art moderno. Un libro extremadamente recomendable, si no podéis conseguirlo, no os preocupéis, porque en Google podéis buscar imágenes de Giger y tenéis todas las que queráis, tenéis miles para, bueno, para observarlas y para estudiarlas. Y, como siempre, recomiendo, pues que copiéis algo de la obra de Giger, que elijáis alguno de estos dibujos. Este dibujo, por ejemplo, me apasiona, me fascina, me parece increíble y es algo que es muy interesante copiar estas texturas y esta forma de trabajar, este tipo de mezcla entre formas y texturas que son tan reconocibles de la obra de este maestro del arte. Y hasta aquí el vídeo de hoy, gente. Espero que hayáis disfrutado muchísimo de la obra de este gran artista y que le sigáis a partir de ahora. Y antes de despedirme, os voy a recordar de nuevo que os paséis por Paper Monsters, que ya sabéis que siempre tenemos alguna cosa interesante, siempre hay algún curso que os puede interesar, tenéis el link ahí abajo en la descripción. Y sin nada más, me voy a despedir de todos vosotros con un fortísimo abrazo. Chicas, chicos, nos vemos aquí en el canal en el próximo vídeo. ¡Gracias!